El Juzgado 45 no descarta que la desmovilización de la cacica La Gaitana haya sido un montaje, que el liderazgo haya estado en la cabeza de Raúl Agudelo Olivo Saldana, quien para la época de los hechos había desertado de las FARC y no es descartable que algunos de los llamados 66 guerrilleros eran civiles reclutados por Saldana justo para la desmovilización, pero lo que no está demostrado con posibilidad de certeza para efectos de la detención preventiva es que Luis Carlos Restrepo sea autor o partícipe de esos sucesos delictuosos con base en los elementos probatorios y evidencia física de la Fiscalía ampliamente controvertidos. No puede decirse que el Alto Comisionado para la Paz se confabuló con miembros del Ejército Nacional y con desmovilizados, entre ellos Olivo Saldana, para los propósitos criminales en mención. La imputación para el Juzgado 45 es un asunto de controversia en el correspondiente juicio de haber acusación contra Restrepo, pero la inferencia razonable que tomó parte en aquellos hechos delictivos por ahora no la sostiene el despacho ni la dedujo jurídicamente del Juzgado 62 de Garantías. El tema exhibe excitación. Se ha dicho a lo largo de la investigación que al comisionado se le dio por parte del Ejército que la columna guerrillera hacía tránsito por el Tolima y que aprovechaba la circunstancia para su desmovilización, él entendió que era un golpe a la guerrilla. De modo que no queda claridad por ahora si el comisionado Restrepo conocía plenamente la falsa desmovilización que se pregona. Los elementos probatorios y evidencias presentadas por la Fiscalía para efectos de la detención no tienen la certeza e inferencia razonable de responsabilidad en contra de Restrepo. Reitérase, no se dan los requisitos para la medida de aseguramiento, pero esto no significa que la acusación de surgir siga su curso normal y que de ser vencido en juicio Restrepo enfrentase las consecuencias legales correspondientes. En la providencia recurrida, como se advirtió, no se dice en los términos para detención preventiva que Luis Carlos Restrepo desarrolló esta o aquella actividad delictuosa en desarrollo de los acontecimientos aquí cuestionada. ¿Cuál es el acto punible que se le atribuye? En síntesis, según el juzgado 62 de garantías a Restrepo le correspondía verificar la voluntad de paz de los desmovilizados y en esencia esta es la conclusión para detenerlo. Con todo, esta segunda instancia no encuentra que se trate de una inferencia razonable para decir que los sucesos obedecieron a división del trabajo delictivo con esfuerzo combinado de varios individuos que resolvieron tomar parte de los acontecimientos en el marco de una coparticipación criminosa querida y auspiciada por Luis Carlos Restrepo. Ya que se ha demostrado dentro del marco legal, ya se ha demostrado dentro del marco legal que lo que hizo él fue una situación netamente pegado a la ley y a la Constitución. Esa auspición es un deber legal. Entretanto, como no se ha determinado que una división del trabajo delictivo en esfuerzo combinado de varios individuos que resolvieran tomar parte de los acontecimientos en el marco de una coparticipación criminosa querida y auspiciada por Luis Carlos Restrepo. Si no existe inferencia de responsabilidad, es intrascendente entrar a estudiar la motivación de la Fiscalía en tema de la obstrucción a la justicia o no asistir a las audiencias. Estos son aspectos que deben ser evaluados por parte del despacho si se preconstituye el requisito de posibilidad objetivo y da indicio con grado de certeza de responsabilidad. El principal es de inferencia razonable. Si no hay, los restantes requisitos son irrelevantes. Significa lo anterior que el juzgado acoge los argumentos de la Defensa y de la Procuraduría General de la Nación en cuanto a. A. Para restringir la libertad de un imputado se requiere inferencia razonable y de responsabilidad frente a los delitos deducidos por la Fiscalía y en el caso de Luis Carlos Restrepo no existe. A su favor impera la presunción de inocencia. B. La providencia detentiva del juzgado 62 no precisó cuáles son los elementos que permiten afirmar razonablemente que Luis Carlos Restrepo es autor o partícipe de los delitos que se le imputan. La decisión de primera instancia no expuso esos mínimos argumentativos porque no hay certeza frente a ellos. C. El juzgado 45 provija la argumentación de la Defensa y de la Procuraduría General de la Nación en cuanto a no hay mérito para decretar la detención preventiva de Luis Carlos Restrepo. En ese tema acoge los planteamientos por ellos expuestos a través del recurso de alzada apartándose respetuosamente de las alegaciones de la Fiscalía. En mérito de los expuestos, el juzgado 45 penal del circuito resuelve, primero, revocar la medida de aseguramiento impuesta en este asunto contra Luis Carlos Restrepo queda sin vigencias todas las órdenes de captura impartidas. Segundo, confirmar en todos los demás las decisiones imputadas. En mérito de los expuestos se le señala a los sujetos procesales si quieren hacer recurso de aclaración de respecto de la decisión. Fiscalía.